El moreno y bueno, ahí está para toda la organización de los chacales Aniversario del 2018 Venga, vamos a bailar una de las zapoesanas que están Estamos dedicando ¿Qué quieren tus jefes? ¿No me quieren? ¿Uba chingada? Vamos a bailar después de esta y le damos una sabrosita Venga, el sabor de la cumbia Fleximania, difundiendo el movimiento señor Venga, esas zapoesanas Estas zapoesanas con tambores y guitarras El más amargo Venga, no escucha Para que lo goces conmigo Para que lo goces conmigo Mi pido El Bodejo Y el Plus Vamos a ver, escucha Esbochas Preciosas Bonitas Campanita Márquez Aunque se enoje el mascarita El más sabroso Pégame los bodejos de abajo Y todos los Ingobernables Vamos a ver Échale visto El más sabroso En la otra ventana Con vela y bollera Rambores y trombetas Rambores y guitarras Venga, ahora escucha Rrrr Rrrg Rrrr 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 En la Toco Entana En la colonia popular Santa Teresita Para mi abuela Adriana Sexy Sacojón Rico Vamos a escuchar En la Toco Entana Paquita la del barrio El más sabroso El más sabroso Que bonito, que bonita iluminación Para Diego Fragoso Para el famoso Para la Unión Americana Para la Beba de Atlixco Para Don Peter Para Esme Su amor F Rafa Osvaldito El famoso Nuki para Luna Para Kinev y su amor Rojita Pagarito Morales Princesita Jose Para Martín y Totín Para el Rumbles Don Paraguay y Parangy Para Mega Rumbles Alfonso Princesita Ayer Nueva York Para Chete Daniel Huicho Para Ller La pura letal Se ven conmigo Miguel Martínez Venga Venga La familia Escovedo Flexionía Discontento Para Héctor Enchito Álex y Luis Colonia Zitlani Puro solidado Miguel Martínez Para Guajardo Cabrera Sonido frenético El más sabroso El más sabroso En la Zambuesana Para Morritos Para Morritos R.C. Cuatro Álex El Sargando Bumper Vález Dolben Bercho Sabrosa Frito Y el más Suave Porro Venga Para Bella Ani Desde Iztapalapa Vamos a ver Para que lo brotes conmigo Salud para Nani El Güero Van de Chupas Santa Marta Cantita Dicen Diego El Pollo César Luis Delanito Vicky Yanqui Para Nash Para Lunati El famoso Juanelo Adictos a Miguelito Para Brote Miranda San Josecito Desricón El más sabroso Venga Para Discomóvil Brasileño Rosario Salud Salud Para el amigo El Picasso De Sambayú Su pequeña Dayana Y Somos Mari El más sabroso 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 Y la vela Tico llena Rambores sin trombetas Jambores Jambores sin guitarras Jambores Ritmo 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 Estoy el eco de los tambores Venga Ferraflor Para Miguel Minerva Allá En la Unión Esa noche Jambores Jambores Venga Sienta Guadalupe Feliz El Miguelón No te lo vayas a llevar Porque con su música Nos hace bailar Fanáticos latinos Hermosa Lenita Toya Latino Platanito Entono Martínez Travieso Martínez Sabe contigo Miguel Martínez Hermano Venga Para los amigos de Ballester Sonido Ballester Para que una música más grande En Tlaxcala Música solidera Fleximanía Para la banda que le gusta gritar Bien Bien Carnalos Pasación final A grito del sabor Para pequeños dragsters Hoy Vamos a ver las píceras De la Zamboyzana Zamboyzana Y se van a ver el centeno De los niños De Tenorios Para el pueblo Sergio y la pequeña Jenny Siempre contigo Miguel Martínez Abrazo Bien 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 Vino Mujeres y Mota Proto de Miranda La mejor bandota Para el pollo y el césar Para la beba y el nash El niño Ulises Esto es La Tierra Saca de un pacto Esta noche Bueno mis amigos Que bueno